El haber conocido a Paramahamsa Yogananda es una experiencia que conservo grabada en mi memoria como uno de los acontecimientos más inolvidables de mi vida. Al contemplar su rostro, casi me deslumbró el fulgor de la luz espiritual que literalmente irradiaba de él. Pude apreciar que, aunque era un hombre espiritual, su entendimiento y penetrante visión abarcaban incluso los asuntos más terrenales. Percibí en él las cualidades de un auténtico embajador de la India, que llevaba a cabo la tarea de brindar al mundo la esencia de la antigua sabiduría de su país natal. Paramahamsa Yogananda nació en la última década del siglo XIX en una localidad de la India llamada Gorakpur. En 1925 estableció en Los Ángeles la sede internacional de la hermandad de la autorrealización. Fue un importante propagador del yoga en Occidente, particularmente del método conocido como Kriya Yoga. Y escribió la autobiografía de un yogui, una revelación de un logro personal en la búsqueda del contacto con Dios. Semanas después de su deceso, acaecido en 1952, su rostro inmutable resplandecía con el divino fulgor de la incorruptibilidad. Para hablar de Paramahamsa Yogananda, contamos hoy con la presencia de Jesús Callejo, que ya ha estado con nosotros para hablar de Alexandra Davidnil, Elena Petrovna Blavatsky, Nicolás Roerich, sufismo, etc. Colaborador en distintos medios de comunicación y con tertulio del programa de radio La Rosa de los Vientos y escritor que tiene en su haber más de una veintena de obras, entre las que destacamos Fiestas Sagradas, Bestiario Mágico, Secretos Medievales, Breve Historia de la Brujería, Enigmas Literarios y las Profecías del Tercer Milenio. Buenos días, Jesús. Buenos días, María Teresa. Siendo estudiante en la escuela de secundaria Paramahamsa Yogananda, huye de casa con tres amigos para buscar a su gurú, a su maestro, pero para su corta edad realmente representa un ser humano que tiene altas inquietudes, ¿no? Su mente reflexiona de una manera muy madura. Era muy inquieto. La verdad que Yogananda, antes de que se empezara a llamar Yogananda, sino Mukunda, que era su nombre, sí que tenía muchas inquietudes por saber lo que había más allá de su aldea, incluso de la India. Él comentaba, y así lo refleja en su obra autobiográfica, que quería saber lo que había más allá de la oscuridad de los ojos cerrados. Esa era una de las inquietudes que ya tenía de pequeño. Él se queda sin madre cuando tenía 11 años y a partir de ahí se acrecienta esa necesidad de buscar a Dios o de buscar por lo menos un concepto trascendente de la vida. Por eso hace muchas escapadas, quiere ir en busca de los gurús que están en el Himalaya. Su hermano mayor es el que le corta muchas de estas escapadas precisamente para no ser regallado por su padre. O sea, que ya desde pequeño sí que empieza a tener unas inquietudes muy claras en busca de alguien que le enseñe, en busca de su gurú. Y efectivamente, cuando él tenía 17 años, encuentra a su gurú, a Yutesvar, que es el que le inicia en todo lo que él quería ser iniciado, hasta el punto que 5 años después es cuando se convierte en suami. A los 27 años sale de la India en el buque City of Esparta para ir a Norteamérica donde llega en agosto del año 1920. ¿Qué es lo que aporta Yogananda o qué es lo que tú crees que aporta Yogananda a la cultura de este país? Es curioso porque ese barco, el de la ciudad de Esparta, es el primer barco que sale de la India después de la Primera Guerra Mundial. Hasta ese momento era complicado que alguien se pudiera acercar a Estados Unidos y en ese primer barco va Yogananda, es invitado por la ciudad de Boston para dar una conferencia dentro de un congreso internacional que haya religiones y para darle a su gran oportunidad. Además, también había sido aleccionado por su maestro, por su gurú, para que entrara en Occidente determinadas teorías y disciplinas que él conocía perfectamente de Oriente. Así que, después de dos meses de travesía, que es lo que duraba en aquella época, cuando llega a Boston en octubre, da una charla que dejó impactados a todos los que estaban allí, donde él hablaba de esa única religión que une a todos los seres humanos y que, en el fondo, lo que suyace en todas las religiones que son, que hay una única, universal, ese concepto de la compasión y de la devoción. Bueno, pues impresionó tanto a la gente que ese recorrido se prolongó durante cuatro años. Tenía una convocatoria tremenda de personas, hasta 3.000, 4.000 personas se habla de que acudían a sus conferencias. Incluso se sabe que en el Carnegie Hall de Nueva York, las 3.000 personas que estaban allí, todos cantando al unísono uno de los mantras sagrados, una de las oraciones sagradas de la India, que era «Oh, Señor, hermoso». Es decir, que en el Carnegie Hall pudieran tener este tipo de conciencia casi mística provocada por Yovan Andan, nos da pie a pensar que su carisma trascendía fronteras y en Estados Unidos, desde luego, no dijo indiferente, ni siquiera al presidente de Estados Unidos del momento, que en 1927 recibe Calvin Kutlitz y se queda impresionado también por su sabiduría y, de hecho, estamos hablando de que es el primer gurú de Oriente que ha recibido por un presidente de los Estados Unidos. En sus viajes por América, India y Europa, conoce a grandes personalidades de ese momento en todos los ámbitos de las artes y las ciencias, como a Ramana Maharshi, Gandhi o Teresa Newman. Seguro que hay algunas anécdotas que puedes comentar al respecto. Sí, claro, estamos hablando de personajes que estaban marcando un hito importante, tanto en la ciencia como en la espiritualidad de la época. Cuando conoce a Gandhi, Gandhi quiere ser instruido en el Kriya Yoga, que es una de las grandes disciplinas que enseñó Yogananda. Así que tenemos, ni más ni menos, que a Mahatma Gandhi como uno de los discípulos aventajados de Yogananda. Cuando conoce a Rabindran Tagore, que había recibido el premio Nobel de Literatura, Tagore había creado unas escuelas de educación a los niños, también basadas un poco en ese concepto espiritual. Y también pide consejo a Yogananda para ver un poco cómo lo puede hacer mucho mejor para que ese mensaje llegue de forma más profunda a sus discípulos, a sus alumnos. Así que toma muchas de esas referencias que Yogananda había creado en la India, porque él ya había creado también escuelas donde se enseñaba una enseñanza muy armónica, integrada con conceptos de Oriente y Occidente, y también con la práctica del yoga. Tagore no enseña yoga, pero sí se contagia de toda la otra filosofía que Yogananda le confiere. Y también conoce, de las muchas personas que conoce, uno que le impacta muchísimo es Teresa Newman. Teresa Newman, una famosa estigmatizada, una católica de Baviera, que por entonces ya tenía fama de que no comía ni bebía. De hecho, estuvo así durante 36 años. Solo consumía lo que era la Sagrada Forma en la Eucaristía. Entonces se quedó muy impresionado porque Yogananda ya conocía algún caso en la India, como Giribala, que no consumía ningún tipo de alimento. Y se dio cuenta que también en Occidente, en este caso en Baviera, había una mujer que ocurría lo mismo, es decir, que era capaz de trascender lo que serían las leyes físicas. El poder vivir, y no un año, ni dos años, sino durante décadas, sin ingerir ningún tipo de bebida ni ningún tipo de alimento sólido. Eso también le impactó y se dio cuenta que al final Oriente y Occidente estaban más unidos de lo que pensábamos. Una de las principales enseñanzas de Yogananda es el Kriya Yoga. ¿En qué consiste exactamente esta técnica conocida como Kriya Yoga? Cuando un discípulo se acercaba a Yogananda para pedirle consejos, sencillamente porque tenía algún problema personal, siempre le recomendaba que hiciera el Kriya Yoga. El Kriya Yoga está basado, entre otras cosas, en grandes enseñanzas del Yoga tradicional, pero también en las aportaciones que hizo su maestro, Yuvestar, porque el Kriya Yoga no es un sistema originario y genuino de Yogananda, sino que forma parte de toda una tradición de iniciados. Empezó con su maestro, su maestro a su vez lo había tomado de su maestro, y él a su vez de Babaji. Babaji es uno de esos grandes maestros espirituales que ha tenido la humanidad. Sé que el Kriya Yoga es una de esas enseñanzas que se convierte en un camino iniciático, pero también en una técnica, entre otras cosas, y así lo cuenta Yogananda en su autobiografía de un yogui, entre otras cosas, para regenerar la sangre. Según él, dice que la práctica continuada del Kriya Yoga sirve para descarbonizar la sangre y regenerarla de oxígeno, hasta el punto que eso, haciéndolo bien y de una forma continua, se puede regenerar los órganos internos del ser humano, y sobre todo los tejidos, hasta el punto de que puedes vivir incluso más años de los que físicamente estarían permitidos. Y eso es curioso que se llegó a confirmar por varios experimentos médicos que se hicieron. Así que Yogananda consideraba que el Kriya Yoga era una bendición, que era ese camino aéreo para acercarse a Dios, a la divinidad, y que era la técnica fundamental para reconciliarse un poco con ese tipo de doctrinas esotéricas y místicas, pero aplicadas a tu propio cuerpo.